Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniel Bermejo, soy ingeniero agroindustrial y estoy a cargo de la fábrica de dulce de la Universidad Nacional de La Rioja, la unidad diáctrico productiva de dulces, mermeladas y frutas en almíbar. En este pequeño vídeo y en función de la pandemia que estamos viviendo, COVID-19, vamos a hacer algunos pequeños tips para poder comprar alimentos seguros cada vez que vamos al supermercado. Primero y principal, veamos la forma de llevar un pequeño pañito, un papel descartable donde podamos limpiar el barral del carro que nosotros estamos agarrando con un poquito de alcohol en gel, de alcohol, de lo que nosotros tengamos a mano para que no infectarnos, ya que vamos a tener durante toda la compra en nuestro supermercado este carro en nuestras manos. Llevar una pequeña lista de lo que vamos a necesitar, porque tenemos que diferenciar los alimentos que están refrigerados, comprarlos siempre al último, porque no podemos permitirnos cortar toda la cadena de frío de este producto y sacarlo primeramente. Es decir, no podemos ir a elegir los yogures primero o la leche refrigerada y ponerla en el carro para dar toda la vuelta al supermercado. Eso es crítico porque estaríamos cortando la cadena de frío de ese alimento. Teniendo en cuenta que las colas de los supermercados pueden ser lerdas y tenemos el producto que lo hemos sacado al principio y bueno, eso nos va a degradar nuestro alimento. Otro tip que necesitamos saber es el tema de las latas. No debemos comprar jamás una lata que esté oxidada, que esté abullada, ni que esté inflada. Es decir, que veamos que los fondos de la lata salen hacia afuera. Entonces, ¿por qué? Porque una lata que tiene sus fondos hinchados significa que está habiendo una fermentación dentro de ese producto, por lo cual tenemos gas internamente. Entonces, esa lata nunca la vamos a elegir. Luego, una lata que está abollada, tampoco, porque internamente esa lata tiene lo que nosotros denominamos un barniz sanitario, que al estar abollado, estamos perdiendo, ¿no es cierto?, ese barniz sanitario y el producto entra en contacto con el alimento. De igual manera, una lata oxidada, tampoco deberíamos elegirla porque el óxido es muy factible que esté llegando al alimento. Lo ideal es limpiar todo lo que hemos comprado en nuestro supermercado. Y antes de entrar a nuestra casa, tener un pequeño trapo de piso con agua, con lavandina, para desinfectar la suela de nuestros zapatos o de nuestras zapatillas. Siempre limpiemos todos los alimentos que hemos traído, ya sea con una pequeña solución de agua con lavandina, 20 o 30 gotas por litro de agua y ponemos 20 o 30 gotas de lavandina. Con eso podemos limpiar todos estos alimentos, ¿no es cierto?, para prevenir que tengamos un contagio internamente en nuestra casa. Todas las bolsas que nosotros llevamos al supermercado para traer nuestra mercadería, lo ideal también es después lavarlas, meterlas en lavarropa y lavarlas. Limpiar la lata siempre antes de abrirla. Porque las latas estuvieron en depósito, ¿no es cierto?, y no sabemos en qué momento tal vez una rata o cualquier tipo de insecto ha depositado sustancias extrañas en esa parte de la lata. Y si nosotros no la limpiamos, estamos introduciendo toda la cantidad de microorganismos al alimento y después nosotros lo consumimos. Por eso es tan importante limpiar perfectamente todas las latas por ambos fondos. La lata no tiene un fondo y una tapa, se denominan fondos. De igual manera, si nosotros vamos a consumir una lata de gaseosa, una lata energizante, debemos limpiarla. Nunca abrirla, ¿no es cierto?, para consumirla inmediatamente porque podemos contraer cualquier tipo de enfermedad. Este es mi humilde aporte desde aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.